Aquí les dejo la receta del chamoy casero que yo hago para las personas que lo estaban pidiendo. Miren, aquí está la receta. Al final yo les dejaré todos los ingredientes en la descripción del video. Cuatro tazas de agua, una taza y media de ciruela pasa, una taza de mango seco, una taza de jamaica, siete tamarindos, media taza de tajino, un cuarto de taza de chile en polvo, tres cuartos de azúcar y media cucharadita de sal. Esta es la ciruela pasa, el frasquito del que yo uso es sin hueso y el mango también seco. Puede ser fresco también una cantidad y también del tamarindo. Si usted no quiere usar tamarindo puede usar dos duraznos o nectarines como le llaman. Así como yo lo preparo, a mí así me gusta. En una ollita vamos a poner a hervir las cuatro tazas de agua y la vamos a poner a calentar y ya que esto esté hirviendo, ahora sí vamos a agregar la jamaica. Ya la lavé la jamaica, para que no pregunten si es lavada o no lavada. Es lavada. Así es que ya aquí vamos a aventar la jamaica junto con todos los ingredientes que yo les di al principio. El tamarindo, los siete tamarindos y vamos a agregar también la ciruela pasa. Les dije que es sin hueso y pues también la taza de mango seco o también le pueden agregar un mango de fresco. Yo uso el seco porque me encanta cómo queda mi chamoy así. Háganlo y van a ver que les va a encantar. La media taza de tajín y si ven que el cuarto de taza de chile en polvo que estoy utilizando es el polvo de, el chile de fruta que preparé que les dejé la receta anteriormente. De ese estoy utilizando el guajillo porque el otro pica mucho el de árbol. Después de que ponemos todos los ingredientes vamos a meñear muy bien y después que pasan siete minutos hirviendo a fuego medio bajo, ahora sí apagamos. Siete minutos solamente tienen que hervir. Así es que ya que, ya que estuvo esto, vamos a molerlo en la licuadora, en mi fiel aliada. Ya ven que esta licuadora muele caliente, frío, pero si usted no tiene licuadora como esta pues déjalo que se enfríe y ahora sí muélalo. Ya que lo está moliendo pues déjalo que se muela muy bien. Esto tiene que estar bien remolido o lo puede colar. Ya que lo molemos ahora lo vamos a regresar a la misma ollita donde lo cocinamos todo esto y pues aquí yo agregué otra taza de agua. Tiene que ser tibia el agua que le echa a la licuadora para que no quede residuos de nada. Así es que en total yo utilicé cinco tazas de agua porque a mí me gusta así de espesito. Así es que ya que empieza a hervir todo esto, después de que empiece a hervir se le apaga donde da el primer hervor, así como lo están viendo aquí. Y tenga cuidado porque eso está bien caliente y brinca, salpica. No hombre, esta es bien escandalosa. Esta jamaica, este chamoy es escandalosa. Así es que tenga cuidado si tiene niños. Así es que aquí ya estamos preparando este mango que está bien rico. Quedó muy rico la verdad. Háganlo en casa, les va a encantar. Bye.